¿Por qué el liberalismo está condenado por la Iglesia? ¿Por qué no es el camino y por qué el liberalismo vendría a ser pecado? Bien. Santo Tomás de Quino decía que para saber lo que una cosa es, para conocer su esencia, conviene tomar como medio lo que su nombre significa. Entonces, más allá de la discusión de tal autor o cual autor, vamos a la esencia de lo que es el liberalismo. Y como el propio nombre indica, libera el ismo. El ismo es para dar centralidad y primacía a algo. Entonces, aquello que lo precede es lo que va a tener el lugar de centralidad y primacía. Y en este caso tenemos la libertad. Y tal como lo entienden los autores liberales, sería la libertad individual, no una libertad a un nivel de orden social o algo por el estilo, ¿no? Sino la libertad individual, la libertad del individuo va a estar en la primacía y la centralidad. Y al mismo tiempo, si seguimos profundizando en leer autores liberales, nos va a quedar muy claro que la acepción bajo la cual ellos se refieren a la libertad es la acepción de libertad negativa, entendida fundamentalmente como no interferencia. Algo muy común en el discurso de los liberales de distintos colores es que ellos dicen respecto a las transacciones de mercado, por ejemplo, que nadie te pone una pistola en la cabeza respecto a ser tal o cual cosa, pero que el Estado es malo porque el Estado sí tiene el monopolio de la violencia. Entonces, para los liberales el entendimiento de la libertad es fundamentalmente en términos de no interferencia, de que no haya ninguna instancia externa que nos coaccione. Desde esa perspectiva, la libertad entendida puramente desde una forma negativa, es decir, en el sentido de no interferencia, nos lleva a un conjunto de dificultades porque ciertamente en la fe cristiana se habla de la libertad y Jesucristo nos dijo que la verdad nos hará libres. Entonces, Jesús valora la libertad, pero no esa libertad negativa de que yo puedo elegir hacer lo que me dé la gana mientras otro no me coaccione. Sino la libertad de la que habla Jesús es la libertad positiva de autorrealización desde la verdad. Y esto es absolutamente fundamental. El orden en que habla Jesucristo en el Evangelio cuando dice y la verdad os hará libres, no dice su mera libertad de pensamiento y de búsqueda y de transacción y de análisis los llevará a la verdad. No, él dice que es la verdad la que nos lleva a la auténtica libertad. Entonces, acá hay un orden lógico en que la verdad tiene en la concepción cristiana primacía y precedencia respecto a la libertad. La libertad solo llega a ser plena y verdadera ahí cuando es conforme a la verdad. En cambio, el liberalismo al tomar un concepto meramente libertad negativa como no interferencia, abre todo el conjunto de posibilidades hacia lo verdadero, pero también hacia lo falso. Hacia lo moral, pero también a lo inmoral. Desde esa perspectiva, tenemos varias vertientes del liberalismo. La que estaría detrás de todas estas vertientes sería un liberalismo filosófico, una visión filosófica que analizaría la realidad poniendo a la libertad individual, entendida como libertad negativa, en la centralidad y primacía. Pero esto se va a traducir a su vez en liberalismo político. Puede haber un liberalismo político en donde digamos que es, por ejemplo, la libre elección del pueblo la que determina lo que será lo bueno, lo verdadero, lo conveniente y punto. Puede hablarse también de un liberalismo moral, en que es el propio individuo con su libertad el que elige lo que le parece bien y lo que le parece mal. Y al final la regla moral no sería más que la decisión subjetiva y libre del individuo respecto a los propios valores que él elige y quiere seguir. Puede hablarse también de un liberalismo a nivel económico, en tanto tendríamos estructuras en donde todo se organizaría por libre concurrencia. Es decir, mientras alguien libremente quiera comprar algo y alguien libremente quiera venderlo y acuerdan sobre ello, pues con eso es base suficiente y óptima para que se organice la economía. Pues bien, puede hablarse también de un liberalismo social, que sería un poco la aplicación en sociedad del liberalismo moral. La perspectiva aquí sería que los liberales sociales estarían de acuerdo con ideas como la promoción del aborto, la ideología de género y ese tipo de cosas. Desde esa perspectiva, lamentablemente, muchos cristianos de la actualidad, especialmente jóvenes, en vista de la debacle que significa el comunismo marxista, pues abrazan formas de liberalismo económico. Dicen rechazar el liberalismo social y el liberalismo moral, pero al mismo tiempo abrazan el liberalismo económico. Suelen usar frases clichés del tipo, bueno, yo soy liberal en lo económico, pero conservador en lo social, lo cual es una absoluta falacia desde que lo económico no es algo que sea separable de lo social. Todo fenómeno económico es también un fenómeno social, siempre y necesariamente. Asimismo, todo fenómeno económico surge de la acción humana. No se trata como el movimiento de los planetas respecto de los cuales la voluntad del hombre no tiene influencia. Todos los fenómenos económicos están vinculados de forma directa o indirecta a la acción humana voluntaria. Desde esa perspectiva, todo fenómeno económico está sujeto a juicio moral, porque la acción humana que surge desde nuestra libre elección, conforme a lo que vemos razonable, es sujeto a juicio moral. Entonces, uno no puede desligar el área moral de la económica, no puede decir, bueno, yo soy conservador en lo moral o en lo social, pero liberal en lo económico. Y en cuanto a la visión católica, la condena al liberalismo es muy clara. A nivel filosófico, tenemos la encíclica Libertas o el documento Libertas, que condena fuertemente el liberalismo filosófico. Asimismo, el Papa Pío IX, en su sílago de errores, condena múltiples errores del liberalismo filosófico. Y de una u otra forma, en tanto el liberalismo filosófico es la base implícita, como mínimo, del liberalismo político, social, moral o económico, la condena general del liberalismo filosófico ya va a involucrar la condena del liberalismo económico. Pero resulta que la iglesia también ha hecho condena explícita del liberalismo económico. Hay un rechazo desde el magisterio de la iglesia al liberalismo económico. Así, Juan Pablo II, en su encíclica Centésimos Anos, numeral 2 y 3, nos dice lo siguiente. Abro cita. La conmemoración que aquí se hace se refiere a la encíclica leoniana. Paréntesis. Se refiere a la encíclica Rerum Novarum de León XIII, que inicia como documento papal el magisterio social de la iglesia en el año 1891. En tanto documento papal, claro está, porque una enseñanza social de la iglesia viene desde los primeros siglos. Eso sí. Continúo con la cita. Y también a las encíclicas y demás escritos de mis predecesores, constituyendo así magisterio social de la iglesia. De este modo, no solo se confirmará el valor permanente de tales enseñanzas, sino que se manifestará también el verdadero sentido de la tradición de la iglesia. Entonces, Juan Pablo II nos está hablando aquí del verdadero sentido de la tradición de la iglesia y cosas de valor permanente. Hay muchos católicos que intentando desdeñar este tipo de argumentos como los que vamos a pasar a desarrollar en el presente evento. Dicen no es que un católico solo requiere creer cuestiones doctrinales teológicas como la virginidad de María, la divinidad de Cristo y cosas de ese tipo. Y punto, lo que sea cuestiones de economía o lo social, no está dentro del rango de lo que el católico debe creer. Bueno, cuando ellos dicen eso, están siendo infieles al magisterio de la iglesia porque el propio Juan Pablo II está llamando a esto magisterio social. Es enseñanza vinculante a la iglesia estas cuestiones. Entonces, en exactamente el mismo documento, un poquito más adelante, en el numeral 10, Juan Pablo II dice La Rerum Novarum critica los dos sistemas sociales y económicos, el socialismo y el liberalismo. Entonces, ¿qué nos decía Centésimo Sanus en numeral 2 y 3? Que lo que se refiere a la encíclica leoniana, es decir, en la Rerum Novarum, tiene valor permanente y es parte de la verdadera tradición de la iglesia. ¿Y qué nos dice la misma encíclica luego? Que se condena el liberalismo. Entonces, la condena al liberalismo, de acuerdo al propio entendimiento que se tiene en este documento magisterial, es algo que forma parte del magisterio social de la iglesia y de la tradición permanente de la misma. No está sujeto a la interpretación personal o piruetas hermenéuticas de cada católico. El magisterio se clarifica a sí mismo sobre esta cuestión. Ahora, hay algunos católicos, entre comillas, porque no terminan siendo propiamente fieles a la voz de la iglesia, que dicen, bueno, pero nosotros no tenemos por qué creer los documentos de las encíclicas. Como católico, uno solo necesita creer los dogmas doctrinales, como si dogmas doctrinales teológicos y nada más. Lo social o lo económico no entra dentro de lo que debamos creer los católicos. Y claro, cuando yo cito el conjunto de encíclicas papales que contradicen al liberalismo, estos supuestos católicos liberales, que es como decir círculo cuadrado, desdeñan muchas veces las encíclicas y dicen como que no son vinculantes. No obstante, Pío XII en Humanic Generis 1950, numeral 14, explícitamente dice que tales católicos que rechazan las encíclicas están equivocados, están fuera de la enseñanza de la iglesia. Abro cita de sus palabras. No puede afirmarse que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de por sí nuestro asentimiento, poniendo el pretexto de que los sumos pontífices no ejercen en ellas el poder supremo de su magisterio, pues son enseñanzas del magisterio ordinario. Fin de cita. Entonces no se puede desdeñar las enseñanzas de las encíclicas. Y precisamente yo he tenido un debate hace no mucho con el católico liberal, ¿no? Gabriel Zanotti, que defiende la compatibilidad del liberalismo económico y fe católica. Y cuando yo vengo con todo el conjunto de citas de documentos magisteriales, bueno, él simplemente apela a cuestiones de decir que son temas opinables. Y puede desdeñar, pese a que yo muestro que son tales principios vinculantes y que incluso están recogidos en el catecismo. Pero curiosamente, el señor Zanotti tiene una declaración interesante en su libro, Judeocristianismo, Civilización Occidental y Libertad. En concreto, en el capítulo 6 de tal obra, dice lo siguiente, abro cita. Benedicto D. VI fue el primer pontífice que le pierde miedo a la obvia palabra liberalismo. El primer caso fue una carta dirigida a Marcelo Pera. O se hacen sedevacantistas o hacen lo que ustedes dicen que nosotros no hacemos, escuchar al magisterio. Acá la argucia argumentativa que plantea Zanotti es que en el prólogo que escribió Benedicto D. VI a un libro del autor Marcelo Pera, pues habla en términos positivos de la palabra liberalismo. Entonces, Zanotti va a pasar a decir, bueno, si ustedes no van a obedecerle al Papa Benedicto D. VI en eso que está diciendo, entonces mejor háganse sedevacantistas, porque no están escuchando al magisterio. De verdad, a mí me sorprende mucho que alguien que es doctor en filosofía y conocido como, pues, difusor de ideas supuestamente católicas, caiga en tal equívoco. ¿Por qué? Porque cualquier católico bien formado sabe entender lo que es magisterio. Un comentario privado de un Papa en una entrevista no es magisterio. Una opinión de Papa en un vuelo de avión no es magisterio. Un libro teológico de la investigación particular de un Papa que eventualmente publique no es de por sí magisterio. La instancia de magisterio son documentos oficiales en donde el Papa habla para el conjunto de los fieles. Precisamente en los documentos magisteriales se deja claro que se está definiendo alguna enseñanza para el conjunto de los fieles. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? El libro de Marcelo Pera se titula ¿Por qué debemos considerarnos cristianos? Un alegato liberal. Y Benedicto XVI efectivamente le hizo un prólogo. Ahora bien, ¿ese prólogo es magisterio? No, porque es la opinión privada de un Papa. ¿Ok? Y esa opinión privada está en un prólogo de un libro particular. No en una instancia de definición de doctrina. Así que nadie necesita hacerse de vacante. Simplemente que el señor Zanotti pues acá malentiende lo que es el rango de lo que propiamente es magisterio. Además es curioso que se apegue a una frase que no es magisterial para desdañar todo el conjunto de citas de documentos que sí son magisteriales en donde hay una crítica constante al liberalismo económico. El propio Benedicto XVI no es un liberal del estilo de la escuela austriaca como quisiera hacerlo parecer el señor Zanotti. Cuando el Papa Benedicto XVI utiliza la palabra liberalismo en ese prólogo no se refiere ni siquiera al liberalismo económico estilo Mises y Hayek. Se refiere simplemente a un conjunto de libertades políticas y jurídicas básicas propias a los regímenes europeos. Demostración clara de esto es que el propio Marcelo Pera, autor del libro prologado, dice en el mismo, en la introducción, vivimos en regímenes liberales, refiriéndose a Europa. Pues bien, ningún economista austriaco diría que los países europeos son regímenes de liberalismo económico de la escuela austriaca. Más bien diría que son regímenes donde hay mucho intervencionismo. Así que de lo que se está hablando en ese prólogo ni siquiera es el liberalismo económico de la escuela austriaca que propugna Zanotti, sino una cuestión de valores políticos básicos. Y en todo caso, como he apuntado, eso no es magisterio, es un comentario privado de Benedicto XVI y por lo tanto ni es infalible ni ni siquiera es vinculante porque no forma ni siquiera parte del magisterio ordinario. Es simplemente su opinión privada.